¡Hola, familias! Hoy vamos a desempacar sus bolsas. Dentro encontrarán dos libros, algunos juguetes, algunos materiales de artesanías y varias hojas con información. Para empezar, vamos a explorar los libros que tenemos aquí. Uno de ellos fue escrito en inglés y el otro es bilingüe, con inglés y también español. Quizás ustedes tendrán diferentes libros, pero cualquier sea, será muy divertida y educativa para sus niños. Pueden enseñar a sus niños algunas palabras de estos libros también, porque leerlos a sus niños es una buena manera de apoyar su desarrollo del lenguaje. Luego, vamos a ver cuáles materiales y artesanías tenemos para sus niños. En sus bolsas encontrarán una caja nueva de crayones y varias hojas para colorear. Estas hojitas serán buenas porque su niño puede practicar colorear espacios pequeños con color, alinear líneas y desarrollar su creatividad general. El acto de colorear puede ayudar a las habilidades motoras finas. Entonces, enseñan a sus niños cómo agarrar su crayón correctamente. En la misma carpeta, también tenemos varias hojas informativas para sus niños. En esta carpeta encontrarán una hoja sobre la educación del control de esfíncteres, una hoja con información sobre la seguridad durante la pandemia de COVID, y otras hojas informativas de Growing Up Healthy. Ahora, sus niños están en la edad correcta para comprender la importancia de la higiene y la distancia social durante esta pandemia. Estas hojas explicarán estos conceptos de seguridad a hijos de una manera divertida. Finalmente, encontrarán los juguetes que tenemos para ustedes, llamados las bolas de nieve. A los niños pequeños les gusta tirar cosas de todas formas, entonces estos juguetes son perfectamente seguros para tirar. Son mullidos, blandos y apilables. Incluso pueden usarlos para manualidades. Esperamos que se diviertan con sus bolsas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!